Y lo que, con todos los respetos, nos parece una falta de respeto y de absoluto cinismo, que usted se siente ahí y diga que todo lo relacionado con el Instituto NOS y con los Valencia-SUMID se corresponde o se corresponde a una realidad transparente y pública. ¿Cómo tienen ustedes la poca vergüenza de decir esto? ¿Público para quién? Esta diputada ha pedido por activa y por pasiva todos los convenios y todas las facturas y no tenemos nada, ni un solo documento. E igual de cínico nos parece que digan ustedes que han colaborado en todo momento con la justicia porque el 7 de noviembre del 2011 les entregaron a la policía toda la documentación y eso es falso. Ustedes no se lo entregaron. Vino una comisión judicial y se lo llevó, que es una cosa totalmente distinta.